Amigos, tenemos repercusiones sobre el partidazo de ayer de Chile. Ustedes recordarán si vieron el video que subí hoy más temprano que la prensa mexicana había ninguneado, o sea, se burlaron de la selección de Chile que no daban ni un peso por la selección de Chile y lo volvieron a hacer ahora otros periodistas. Bueno, está todo cambiado mi YouTube porque es una prueba que está haciendo YouTube así que probablemente ustedes lo van a tener dentro de poco. Les va a salir así la pantallita, los comentarios en el costado lo malo es que no se puede leer todo el título, tienen que apretar arriba. Bueno, prensa mexicana ninguneó a Chile, Gareca les tapa la boca, Chile 3 vs Paraguay 0 previo a la Copa América, este resumen lo subió el canal de Canal E, así se llama. Igual acá en la descripción voy a dejar el video para que lo vayan a ver. El video lo voy a arrancar ya comenzado, lo voy a arrancar con un minuto 28 que vamos directo al grano. Voy a poner los fragmentos de los videos, lo que dicen los mexicanos, los argentinos y paraguayo. Creo que le va a ir bien. Este es el mexicano. No, 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 no soy tan triunfalista como el Chaco de semifinales. Para mí bien sería pasar la siguiente ronda, en primer lugar, después encontrarte Argentina probablemente o a un equipo, porque el cruce va a ser fundamental para si llegas a semifinales o no, ¿no? Hay equipos mejor armados, mejor dirigidos, mejor ordenados y con más talento. Eso sí hay que decirlo. Hoy creernos que estamos a la altura de Brasil, de Argentina y de Uruguay es un gravísimo error y eso les puede pesar. Yo creo que... Lo peor de todo es que sí se la creyeron. Todo el tiempo estaban diciendo que eran superior y bueno, perdieron ante Brasil y perdieron ante Uruguay. Y si miramos los últimos partidos de México con los países de la Colmebol, perdió casi todo, le ganó a Bolivia y de pedo, 1 a 0. Estuve mirando los últimos partidos. Una siguiente fase con aspiraciones tal vez de semifinales y ya está ahí. O sea, bien, para ti es avanzar de grupo, avanzar a la siguiente fase. ¿Dijo semifinales recién? Y si llega, para mí no llega ni... El cruce va a ser fundamental. Si tú quedas en segundo lugar, en automático te aseguro que te va a tocar con Argentina. Si tú quedas en primer lugar de tu grupo, puedes tener de rival a Perú, Chile o Canadá. Que creo que no es lo mismo que enfrentar a Argentina en la siguiente ronda, ¿no? Bueno, sí, que digas... Ah, bueno, entonces... ¿Qué plan van a enfrentar? Tampoco, eh, Perú. Perú, a ver, espérame, Perú no está a la altura. Perú es favorito. Chile o menos. Chile o menos. Bueno, ahí viste... ¿Quién sos para decir qué bien que te taparon la boca? Qué bien. Como desde la prensa mexicana ningonearon a la selección chilena. Pero, atentos a la reacción, este caso de... Miren quién está acá, haciendo el 7 a 0. Mirá. El reclamo delante de la selección chilena, quien de forma inmediata, frente al despectivo comentario del comunicador azteca, le mostró siete dedos en alusión al 7 a 0 propinado por La Roja. Vemos este momento. Chile o menos. Eh, Fabi. ¿Qué pasó, Fabi? ¿Qué pasó? Ahí, ¿verdad? Tampoco. Este güey hablando todavía de el pasado. ¡Siete, papá! ¡Siete! O sea, fíjate nada más, fíjate nada más cómo se llena la boca con ese 7. En lugar de que me presuma las dos copas, que es algo mucho más grande, ganar dos... Vamos a hablar de campeón de América. Me hablas de un 7, México. ¡Siete lo hicimos en el último partido oficial! Y bueno, no me quiero imaginar cómo estarán ahora estos presentadores mexicanos que estaban ninguneando a Chile, viendo la gran selección que ha formado Gareca con la... Es verdad, Gareca armó tremenda selección, pero tremenda selección. En específico, Argentina y Perú fueron los más interesados en el partido de La Roja. Bueno, acá vamos a ver lo que dicen los argentinos y los peruanos sobre lo que pasó ayer con Paraguay. La prensa de ambos países reconocen que Chile fue superior a Paraguay y que el triunfo es una advertencia de cara a sus cruces. En Argentina, por ejemplo, le publicó Chile goleó a Paraguay y manda advertencia a Argentina rumbo a Copa América. Mientras que Taysa Sport escribió La Roja le deja un mensaje al conjunto al Biceleste. En la previa del torneo... Ah, Chile no deja mensaje para nadie. Estos tipos se hacen en la película como que Chile depende de ellos, ¿no? No, el país... O sea, la selección está tratando de ganar una copa y, bueno, se va a enfrentar a quien se tenga que enfrentar. Ellos no intentan mandarle un mensaje a alguien. Si se enfrentan, se enfrentan. Bueno, punto. Es lo que hay. ...en Estados Unidos. Un profundo análisis hizo Clarín que destacó que La Roja de Gareca llega afilada. Golió a Paraguay antes de enfrentar a la selección argentina. Eso sí, llega afilada. Eso sí, pero mandarle mensaje a alguien como decir, te vamos a ganar, no cree. ...en la Copa América y el dúo letal conformado por el centrocampista Dávila y el defensa Suazo protagonizaron un gran partido. Clarín añade, los chilenos fueron más organizados y quirúrgicos, controlaron los 90 minutos sin sustos. Vargas, Alexis Sánchez, Mauricio Isla... Nah, tuvieron un par de sustos al final. Vamos a ser realistas. Al final tuvieron un par de sustos donde la defensa estaba media desconcentrada. Pero son cosas que se pueden ajustar con el tiempo. O sea, ya deberían de haberlo ajustado, ¿no? Porque ya estaban por comenzar la Copa América. La Isla Pilares de la generación dorada chilena entregaron una actuación sólida. ¡Sólida! Vamos hasta Perú, bueno, ahí se encendieron las alertas. Atención Perú, Chile aplastó 3 a 0 a Paraguay. El amistoso... Claro, porque Gareca estuvo en Perú, entonces muchos peruanos estaban atentos a lo que pasaba con la selección. Yo no recuerdo el historial sobre los partidos de Chile y Perú. No sé cuántas veces se han ganado mutuamente, ¿no? Me parece que Chile le ha ganado más veces a Perú. No recuerdo, literalmente. Previo a la Copa América, titula Líbero, que olvidó su polémica con Gareca de los últimos días. El artículo de Líbero sigue de la siguiente manera. Con doblete de Víctor Dávila, Chile no tuvo problemas en derrotar a Paraguay. Chile golea 3 a 0 en amistoso y queda listo para su debut ante Perú en la Copa América, dijeron en la República. El equipo que dirige Gareca mostró un nivel superlativo y se impuso con doblete de Víctor Dávila y un tanto de Eduardo Vargas en amistoso previo a la Copa América. Vamos a escuchar los relatos de los goles de La Roja de Chile. 3 a 0, goleada importante frente a Paraguay. Ahí vieron que Perú hizo, bueno, los diarios de Perú hicieron algo, una noticia, noticia. El argentino largó una noticia diciendo que es una advertencia para Argentina. Bueno, ahí ya vemos como que ellos creen que todo el mundo está dependiendo de ellos. Realmente muy complicado. Sale Chile, ahora sí es la señal de origen, bueno, ahora sí. Recuperamos la señal, bendita señal. Suazo por el medio, el cabezazo, el gol de Chile. No. El gol de Chile, señores. Se decida que se le fue la señal de hacer gol. Las entiendo. Suazo. El remate al palo derecho, el centro de Suazo, apareció Valdés. No, fue un lindo gol. Por el medio de Bávila. Finalmente fue Bávila, el golpe de cabeza al palo derecho a media altura de Coronel. El centro de Suazo y un a cero para el equipo de Chile. Bávila, autor de gol. Qué lástima volver con esto, con la jugada que nace por el medio, pelota recostada por izquierda, Suazo va a meter el centro y ahí llegaba de atrás Lávila para meter el frentazo y poner el 1 a cero para el equipo al chileno. No podíamos arrancar peor la vuelta de la transmisión. Sí, sí, sí. Pero una suerte, igual que yo. Llegó Chile y lo está ganando por 1 a cero. Quedó mirando a Néstor Jiménez, el cabezazo del número 9 de Bávila, 1 a cero para el equipo de Chile. La verdad es que entró solito. Entró solito y el cabezó solito. Este fue un golazo. Fue un golazo. Este fue un tremendo golazo. Tipo, de memoria lo hicieron. De memoria. Eh, creo que me está gustando comentar así, tipo, reaccionar a partidos de fútbol. No sé si les gusta, ¿no? O sea, a mí me está gustando. Vamos, Gareca. Vamos, Gareca. Se va a quedar sin voz el locutor, amigo. Qué emocionante escuchar un locutor que te transmita así, con una energía, amigo. Que tremendo partidazo, amigos. Como les estaba diciendo, me está gustando esto de comentar, reaccionar a los partidos de fútbol. No soy especialista ni nada. O sea, estoy reaccionando con el poco conocimiento que tengo. Pero bueno, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, háganmelo saber en los comentarios. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que el video original lo van a encontrar acá. No sé si a usted le va a salir, bueno, a usted le va a salir abajo. Lo van a encontrar ahí abajo. El link y el video original. O sea, el link del video original. Gracias, gente, por todo. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós. Adiós.